La J de Albalate, en la que Pablo Luis Maza con su alumna Rosalina Pérez consigue la máxima perfección, expresa con dignidad y alegría un proceso de amor. El danzarín no pierde nunca su virilla postura, sus pies puntean reciamente en el crescendo. ¡Hala, hala! ¡Así se baila! ¡Hala, pareja! Aumenta el ritmo de la danza mientras siguen las vueltas y los punteados que nos llevan a un brioso final. La J de Albalate 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 La J de Albalate